Hola soy Rigo Salgado y en este video quiero mostrarte como ha quedado la primer propuesta para tu diseño de casa en la primera parte de este video lo que te voy a mostrar es la distribución con las circulaciones y mobiliario en estas plantas arquitectónicas y en la segunda parte lo que voy a hacer es colocarle las medidas correspondientes a cada uno de los espacios con el mobiliario y las circulaciones para que te des una idea de la verdadera dimensión precisamente de estos espacios puedas compararlos y ya me comentas para ir mejorando y puliendo tu diseño de casa tal como tú lo necesitas primero que nada vamos a hacer un recorrido aquí en planta baja como puedes ver aquí tengo ya esto es la planta baja esta es la planta arquitectónica aquí aquí está la calle si aquí puedes ver la calle estas son las aceras aquí le puse planta baja vamos a tener un acceso peatonal que es en esta parte que estoy mostrando en este momento aquí entrada peatonal y entrada vehicular entonces a ver aquí está acceso peatonal aquí ahí está el andador y aquí tenemos el estacionamiento para dos autos que va a estar techado así como lo propusiste en tu lista de espacios entonces primero que nada vamos a entrar aquí llegamos a este andador y tenemos el acceso aquí está la entrada al consultorio aquí vamos a entrar esta es la puerta esta es una puerta y esta es una sala de espera entramos aquí aquí tenemos la puerta para el consultorio ya en sí aquí está el consultorio y también tenemos aquí un medio baño bien este es el medio baño donde puedes accesar por medio del consultorio o también aquí en la sala de espera para el familiar que esté con el paciente no que esté aquí tenemos el andador y de este estacionamiento aquí te bajas de tu carro y bueno te diriges hacia el andador y ya hacia la entrada principal que es esta como puedes ver aquí tenemos un recibidor el recibidor de doble altura es este ahorita lo vamos a poder apreciar mejor cuando estemos en planta alta y tenemos aquí el pasillo que necesitas este es el pasillo que nos dirige hacia la parte de atrás de tu terreno entonces vamos a hacer el recorrido aquí ya en el interior ya estamos en el interior de la casa recibidor doble altura a partir de aquí bueno podemos dirigirnos en este andador fíjate del recibidor vas a dirigirte por medio de este andador hacia el área de sala y comedor como puedes ver aquí a ver vamos a hacer el recorrido así como si fuéramos caminando ya en el espacio y aquí tenemos sala a ver sala y comedor esto es un solo espacio completo únicamente pues lo dividen los muebles que vamos a tener aquí que vas a tener y en esta parte aquí donde estoy señalando es un gran cancel nada más lleva dos columnas en las en las orillas es un gran cancel aquí con hojas corredizas donde tú puedes tener contacto casi directo con la terraza y la alberca de tal forma que si tú haces alguna reunión algún evento toda esta área es una zona de convivencia área social que se va a integrar pues obviamente con aquí con el asador el área de asador y la sala de tv o una sala de juegos si quieres colocar aquí entonces igualmente aquí hay un baño un baño completo para el área de alberca y puedas estar aquí este cómodamente en el área de asador convivencia y tu área de servicio de baño todo esto es una terraza como puedes ver puedes poner tus sillones mesitas y todo lo que necesites entonces vamos a seguir con el interior aquí está el área de sala comedor aquí coloque esta línea punteada porque es la proyección de que arriba hay un andador y tú puedes ver de arriba hacia esta área de sala comedor es una doble altura entonces bueno seguimos a partir de aquí del recibidor puedes ir también hacia la recámara principal o recámara que está en planta baja aquí esta es la puerta entras a la recámara esta es la cama y este es el vestidor como puedes ver a ver lo voy a enfocar mejor para que lo puedas ver recámara entras aquí este es un vestidor todo esto es un closet es un vestidor más adelante le voy a colocar las medidas para que puedas verla ver bien las dimensiones aquí es un closet y aquí está la puerta del baño es un baño completo el lavabo regadera y su wc ventilamos por esta parte área verde entonces este hasta ahí no hasta ahí tenemos esta lo que es lo de esta recámara y la vamos a ventilar e iluminar por medio de este jardín interior aquí vamos a vamos a crear un microclima y vamos a poner área verde y un patio esto sería jardín interior arriba va a quedar abierto desde planta baja hasta azotea le podemos poner un domo pero de alguna forma vamos a poder dejarlo ventilado con algún sistema que coloquemos ya en la azotea ventilación natural entonces también nos ilumina aquí el andador nos ilumina esta área de escalera esta escalera va a quedar realmente como un elemento arquitectónico decorativo porque le puedes colocar un buen barandal de acero inoxidable o le vamos a colocar también cristal templado y nos va a decorar realmente esta área de recepción como es sala y comedor y aquí bueno este vestibulado está el medio baño que nos va a dar servicio precisamente a esta área de recepción entonces ya vamos a subir por aquí pero antes quiero mostrar también aquí la cocina que podemos dar servicio por esta parte esta es la cocina en su totalidad aquí tenemos tenemos las puertas donde podemos salir directamente al comedor y bueno pues por este andador te diriges también a dar servicio a la sala si es necesario entonces aquí hay una isla dentro de la cocina como puedes ver este es la tarja o fregadero y esta es la estufa y refrigerador aquí hay una isla desayunador esta es la alacena esto es la alacena también a la cocina bueno puedes entrar aquí de la recámara puedes venir y entras a la cocina ya te preparas algo y cenas o desayunas entonces también a partir de aquí de esta área de servicio tú puedes llegar y entrar al cuarto de lavado aquí pueden hacerlo del servicio de tus quehaceres de lavado y pueden aquí está el área de planchado también lavado y planchado luego sales a un patio de servicio que está aquí ubicado aquí puedes tender algunas cosas que todavía necesitas hacer el tendido de esa ropa o sábanas o alguna cosa lavar lavar este el bote de basura colocar la basura un vertedero aquí aquí está un cuarto de servicio me lo pediste en tu lista me parece que es esto lo que necesitas y no bueno me comentas un cuarto de servicio donde la persona que te va a ayudar con los quehaceres de la casa pues se va a poder quedar a dormir aquí no lo vas a tener de planta no sé ya me comentas tú cuál es lo que tú me anotaste como cuarto de servicio y bueno también aquí está la bodega que está en tu lista de espacios necesarios que tú querías aquí está la bodega entras por aquí y es una bodega de guardado en toda esta área de servicio aquí está el pasillo que estamos dejando para que la construcción nueva no se recargue sobre tu misma casa la construcción nueva que vayan a hacer los vecinos entonces como puedes ver esto es la planta baja ya te mostré aquí la sala de tv verdad sala de tv asador y su baño si ya te lo había mostrado bueno aquí está la alberca en un momento más le vamos a colocar sus medidas esto es planta baja y ahora vamos a ir haciendo el recorrido y vamos a ir imaginando que vamos subiendo aquí subimos por esta escalera muy bonita que vamos a dejar te digo decorativa ornamental muy bonita va a quedar aquí subimos y ahora vamos a trasladarnos a la segunda planta ya llegamos aquí por eso aquí dice baja porque ya andamos arriba baja y aquí vamos a seguir subiendo acuérdate para el rough garden que tú necesitas pero ese lo vamos a ver bueno más más adelante no ahorita lo que quisiera es que definiéramos bien planta baja y planta alta y vieras la todas las dimensiones toda la ocupación que tiene esta construcción que tú propusiste con todos los espacios que necesitas para que si podemos prescindir de alguno de ellos lo hagamos y si no bueno dejamos toda la construcción completa entonces llegamos aquí a un vestíbulo esto ya es planta alta esto es el vestíbulo baja y sube hacia el rough garden también tenemos un pasillo aquí para el cuarto de blancos y bueno principalmente lo que tenemos es una una circulación hacia este andador donde te puedes asomar y convivir con la planta con la gente de la planta baja con los invitados que estén aquí en la sala o en el comedor y fíjate tienes una vista un remate visual aquí puedes ver hasta hasta el área de la piscina tienes completa visibilidad puedes ver desde aquí entonces pasas esta sería la recámara principal le coloque principal recámara principal vamos a analizarla a ver la voy a enfocar así como puedes ver este vienes aquí en este andador te puedes asomar y entras a tu recámara principal aquí bueno colocas tu tv si necesitas tener tv aquí está la ventilación entras a el área de vestidor este es un gran vestidor si el que tenemos aquí mitad hombre y mitad para la mujer no aquí está un gran vestidor que tenemos aquí entramos ahora hacia el cuarto de baño donde tenemos aquí dos lavabos una 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 gran meseta con dos ovalines aquí tenemos bien privado el área de sanitario ventilado por aquí aquí hay un pasillo hay el pasillo que es sale desde abajo hasta planta alta cuarto de baño aquí está una tina y este es una regadera como puedes ver si este ahora lo voy a enfocar un poco más cercano para que lo puedes apreciar mejor esto es la tina de hidromasaje regadera uno balín y un segundo balín aquí en una meseta esto es vacío para ventilar este sanitario bueno ahora regresando aquí al al vestíbulo también podemos apreciar a que aquí está el cubo de ventilación e iluminación que va a pasar hasta abajo donde va a iluminar la recámara de planta baja este es el jardín interior aquí le coloque proyección vacío cubo de ventilación e iluminación va a quedar abierto ya como te decía con un domo arriba pero con el sistema de que haya este ventilación natural entonces aquí se repite la recámara de abajo como puedes ver aquí estamos en el andador ya entra si recámara número 2 y aquí tenemos su vestidor como el de abajo deje tal como está abajo y aquí está su baño completo como puedes ver lo voy a acercar más wc regadera y ovalín entonces a partir de aquí tenemos este es el recibidor a doble altura como puedes ver mira quedó abierto totalmente hasta planta alta y acá está el andador vamos a poder asomarnos hacia acá está la sigue el andador es un pasillo es casi como recreativa esta parte no porque vas caminando y vas viendo hacia abajo este es el área de la entrada también está un vacío queda como aquí como un un claro de luz grande en esta parte para iluminar esta área de andador y sea un área agradable no aquí está el andador de aquí puedes ir ya también hacia la recámara número 3 que está aquí colocada entras por aquí y esta recámara así como la quieres también hay un vestidor aquí está su vestidor y aquí está su baño completo entramos por aquí aquí está wc regadera y lavabo aquí podemos este podemos ventilar en esta parte aquí el sanitario también es un vacío que da en el pasillo de abajo este recámara 3 ahora vamos a vamos a entrar aquí también por medio de este andador a el estudio que lo tenemos aquí en esta parte este es un estudio y tiene una terraza en esta parte de aquí y esto bueno aquí se alcanza a ver el área de estacionamiento y le coloque aquí unas líneas de proyección no es vacío como puedes ver esta ya es la planta alta aquí bueno en el área de tv y el lazador ya nada más está una azotea quedó una azotea quedó de un solo nivel esta parte aquí está la alberca se alcanza a ver desde arriba también esto sería la planta alta como puedes ver este esta es la primera propuesta obviamente lo que quiero ver es que te haya entendido lo que me explicaste acerca de los espacios que necesitas y vamos a ir a partir de esto modificándolos si es necesario para que quede como realmente necesitas tu diseño entonces ahora lo que voy a hacer es colocarle las medidas a estos espacios para que tú los puedes analizar más detenidamente y me comentas qué te parece las dimensiones de los espacios si están de buen tamaño para para lo que necesitas o si están muy pequeñas o muy grandes las dimensiones no vamos a comenzar primero que nada con el acceso vehicular verdad entonces voy a colocarle aquí las medidas voy a ponerle el lineal entonces este bueno este espacio aunque va a estar abierto verdad pero voy a voy a colocarle las medidas las dimensiones aquí vamos a dejar un espacio de acceso de 5 metros para el estacionamiento y realmente su espacio utilizable va a ser aquí de 6.15 de fondo aquí para dos 5 metros de ancho por 6.15 luego tenemos este esto es como un una banquetita de punto 60 y tenemos aquí ya nuestro acceso peatonal de 1.80 y por todo el fondo pues obviamente que es de 6.15 también no ahora también aquí tenemos otro otra parte de andador de 1.80 de ancho aquí la entrada aquí vamos a colocar rampa no vamos a colocar escalón sino rampa para que pueda entrar hasta una silla de ruedas aquí 1.20 1.20 de pasillo y bueno las puertas estas casi todas son de 90 nada más este es de 1 metro aquí en el consultorio va a estar un poquito 10 centímetros más amplia de lo normal para que entre bien el paciente si hay alguno en silla de ruedas aquí tenemos 3.50 para esta salita de espera para el acompañante de la persona que viene al consultorio aquí tenemos 3 metros luego este esta área de consulta tiene consultorio en si tiene 4.05 son medidas libres aquí las que estoy las que estoy anotando y luego tenemos aquí en el área total son 3.60 metros y en el área corta en la línea corta tenemos 3 metros de este consultorio este baño bueno quedó de me parece que de 2 por 2 bueno 1.94 por 1.90 aquí está este baño tenemos este espacio quiero mostrarte esta medida 1.20 este tenemos este espacio aquí una una jardinera de 2 metros y acá en este sentido tenemos 1.49 así como puedes ver entonces ahora vamos a ver esta recámara te parece o bueno vamos a ver primero este acceso cuánto tenemos aquí de ancho del acceso tenemos 3 metros 3 metros le voy a dar un espacio para que aprecias bien las medidas de los espacios 1.47 y aquí tenemos un pórtico una puerta bien jerarquizada que tiene 1.80 y tenemos realmente aquí un espacio de la doble altura del recibidor tenemos 3 metros 3 metros por le voy a colocar aquí la medida 3 por 3 metros tenemos aquí el recibidor y vamos vamos a ir paso a paso aquí el andador que te marco aquí tiene 1.45 es este andador en esta parte y aquí tenemos bueno también debería ser la misma aquí ya reduce reduce porque el escalón bueno sobresale no sobresale hacia el andador es 1.34 y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir en orden aquí el área de las de la sala tiene un claro de 5 metros 4 metros por todo este espacio todo este espacio de 11.79 quedó son espacios obviamente son espacios con medidas son medidas interiores más bien aquí está 5 metros por 11.79 que tenemos aquí y ahora le voy a colocar las de la escalera que tenemos aquí tenemos una huella de ancho de 1.15 y en esta parte obviamente también tiene que ser 1.15 de tal forma que este espacio este espacio en total nos da 230 las huellas bueno son de 30 centímetros como puedes ver aquí de 30 por 18 centímetros de peralte no voy a colocar la medida total aquí cuánto nos da porque si es un dato un buen dato 3.70 luego tenemos aquí un andador un andador aquí hacia el baño de .90 si para entrar nada más a este medio baño no está vestibulado y está este muy privado aquí entonces tenemos 3.05 de el baño 3.05 por 1.50 bien este es un medio baño ahora que otro espacio nos hace falta vamos a vamos a meternos aquí a la cocina verdad aquí la cocina en la cocina tenemos aquí un espacio total de ya con alacena 4.95 y el ancho es de 6.10 4.95 por 6.10 es toda esta cocina ya con su isla alacena y área de preparado ahora vamos vamos a hacia hacia esta parte que es la recámara verdad en orden de de espacios de áreas esta ya es área privada 3.50 tiene la recámara 3.50 por un largo de 5.09 ahora su vestidor tenemos aquí un vestidor amplio 4.72 por un ancho de 2.94 tenemos este vestidor y su baño el baño de esta recámara que sería la primera porque pues vas a construir en etapas sería sería en esta en esta recámara la que construirías en la planta baja verdad entonces serían 2 metros 2 por 2 metros su baño completo su vestidor y su área de recámara ahora este cubo de luz cubo de iluminación y ventilación quedó de 2 metros por 2 metros por 5.09 como puedes ver mira aquí está 5.09 es un jardín interior más bien esto no un espacio bien agradable aquí interno que va a quedar y entonces que otro espacio nos falta por colocarle las medidas aquí el área de lavado este cuarto de lavado tiene 1.80 1.80 1.80 cuarto de lavado y planchado 1.80 medidas interiores por 3.90 1.80 por 3.90 y tenemos luego un cuarto de servicio de 2.50 por 3.40 2.50 por 3.40 y tenemos también una bodega de 2.27 2.27 por 3.40 aquí como puedes ver esta es una bodega un patio patio de servicio bueno para tendedero o para lavar toda la toda el área de limpieza grande como botes de basura y algunas cosas de gran tamaño aquí 2.04 por 1.80 aquí queda un patio y si necesitan más área de tendido bueno pues aquí puede puede utilizarse como área de tendido todo esto entonces esto es planta baja me hace falta colocarle las medidas a esta esta sala de TV a ver aquí están sus medidas este largo de la sala de TV 4.39 por obviamente estos espacios van siendo el resultado de la distribución y la relación entre varios entre todos estos espacios entre cada uno de ellos y la interrelación entre a la vez de todos ya es 3.85 4.39 por 3.85 y aquí tiene una medida de 2 metros este es el baño del área social 2 por 2 metros y aquí tenemos un espacio para el asador un área de asador de 2 metros por bueno pues toda esta sería el área de asador 3.15 2 metros por 3.15 y bueno todo esto también se le puede atribuir a este espacio de asador nada más que le vamos a colocar las medidas aparte aquí es 1.20 porque es andador también esto se convierte en andador el espejo de agua de la alberca tiene una medida de 6.99 y aparte aquí tenemos 1.60 de andador también lateral andador lateral aquí bueno la medida mínima del andador va a ser 65 centímetros y va abriendo conforme a la diagonal de este de tu terreno aquí 1.11 abre hasta 1.11 entonces quiero colocarle también esta medida aquí de terraza aquí está medida de terraza 2.50 de ancho entonces tú sales de esta área de convivencia de recepción sala comedor y sales a tu terraza contacto directo aquí con el área de la alberca y área social esto es planta baja como puedes ver a ver el pasillo me había faltado colocarte la medida del pasillo aquí aquí está es de 1 metro todo lo largo del pasillo es de 1 metro y aquí también das vuelta das vuelta aquí está la escuadra de circulación también de 1 metro ¿verdad? entonces ya tenemos esto ya tenemos aquí en planta baja las medidas voy a colocarte aquí también en los espacios vamos a ir en orden aquí sube se me había olvidado decirte este es un techo pergolado con vigas de madera tú puedes ver este es un barandal si te asomas puedes ver aquí está hueco nada más se ven las vigas así como una escalerilla queda un aspecto por abajo muy agradable y bueno por arriba pues también porque está transparente es como si vieras aquí también otra doble altura nada más que le vamos a dar aquí una buena fachada para que tengas desde aquí abajo se vea tengas una muy buena perspectiva hacia arriba como si fuera un tapanco o un mezanín entonces vamos a seguir aquí con las medidas obviamente aquí el ancho de nuestra escalera que queda aquí de un metro que ya sube hacia el rough garden y entonces aquí tenemos 1.15 de ancho que es la llegada a nuestro vestíbulo de planta alta ahora este pasillo bueno nos sigue quedando aquí de punto 90 y nuestra área de iluminación y ventilación que es este cubo este cubo de que nos va a ventilar e iluminar el jardín interior es de 2 metros vamos a colocar se conservan las mismas medidas de abajo porque es un cubo totalmente de azotea hasta primer nivel precisamente para que tengamos ese efecto ahora esta recámara principal vamos a colocarle sus medidas aquí de lado a lado tiene 4 metros de ancho por 4.95 de largo 4 por 4.95 este andador lo vamos a colocar aquí vamos a colocarle sus medidas y tenemos un andador aquí de 1.20 1.20 va a estar volando sobre esta área de sala comedor entonces este vestidor bueno vamos a ver tu vestidor de cuánto quedó el vestidor principal 2.85 por largo tenemos 6.10 si 2.85 por 6.10 quedó este vestidor y ahora este cuarto de baño bueno vamos a tomar la medida desde a partir de aquí para tener una referencia aquí tenemos 3.50 luego tenemos aquí este 2.27 luego en este lado corto tenemos 2.35 aquí volvemos a tener un lado largo que es de 3.50 y el ancho aquí de este sanitario de un metro nada más aquí bueno las puertas como te decía este casi todas son de 90 centímetros si conservando la medida estándar y aquí tenemos un vacío que nos va a ventilar e iluminar este baño cuánto tiene ese vacío pues es lo del pasillo que traemos desde abajo no se va a ver reflejado desde la azotea hacia el pasillo aquí tenemos 2.40 de largo 2.40 por un metro bueno entonces vamos a verificar aquí cuánto tenemos aquí de pasillo tenemos 1.45 este sería más bien el andador y aquí tenemos 1.05 así de andador aquí también tenemos vamos vamos a checar esta medida este sería el andador 1.05 y la doble altura tenemos aquí una doble altura vemos una parte interior que es el recibidor y una parte exterior que es la el área de acceso donde pisamos donde está la plataforma de acceso 5.52 por vamos a vamos a colocarle aquí su medida del ancho son 3 metros 5.52 por 3 metros este es un claro total si aquí va a entrar luz cenital por arriba colocamos un domo bien entonces me parece que va a ser un espacio muy agradable aquí sensitivamente va a estar un espacio muy muy confortable confortable agradable ventilado e iluminado entonces a partir de aquí vamos a llegar bueno vamos a colocarle las medidas nuevamente a esta a esta recámara que es igualita a la que tenemos abajo tiene 350 3.5 por el largo de 5.09 y luego le vamos a colocar aquí las medidas al vestidor tiene 4.72 por 2.94 más este espacio que tenemos aquí que también cuenta son 2.15 de tal forma que todo este espacio pues ya nos da los 5.09 que tenemos en la recámara verdad aquí está 5.09 y aquí también le voy a poner su medida porque puede ser de utilidad de que tú veas estas medidas 2.57 las veas y las analices y ya me comentas qué te parece si están de buen tamaño los espacios o si están pequeños aquí nos dio 2 metros por 2 metros este baño de recámara seguimos seguimos con la recámara número 3 vamos a colocarle aquí sus medidas a ver este tiene 4.05 medidas interiores y por 4 metros ahí está si vestidor vamos a ver esta recámara 3 el tamaño de su vestidor aquí vamos a colocar 3.50 350 por 350 bien este vestidor ahora este baño funcional queda de 2 metros un baño completo 2 metros por por 2 metros bien y aquí también está un vacío para iluminar y ventilar esta área de de baños aquí está 2 metros mira ventilas ventilas e iluminas esta regadera y este sanitario también está ventilado e iluminado entonces aquí 1.35 por 2 metros bien que nos hace falta bueno aquí aquí vamos a colocarle la medida a la terraza para que veas la dimensión que quedó tiene 3 metros de ancho por esto bueno ya es lo que quedó de la azotea de la sala de espera del consultorio coméntame también si necesitas la sala de espera si es necesario o no entonces vamos a ir mejorando como te digo este diseño a partir de lo que ya tenemos plasmado aquí acuérdate que me enviaste la lista y esa lista obviamente la transformé en espacios para que ahora a partir de esto vayamos mejorándolos modificándolos y adaptándolos a lo que realmente tú necesitas entonces ya está aquí la planta alta te voy a colocarle la medida aquí del vacío que queda para la sala y comedor porque nos va a ser de utilidad esta medida tenemos 380 380 por 1179 como veíamos desde planta baja y ya esto es azotea totalmente muy bien te voy a enviar este plano para que tú puedas analizarlo y si es necesario nos reunimos para que también me comentes qué te parece e ir ajustándolo a lo que realmente necesitas para tu proyecto de casa el rock garden lo vamos a solucionar una vez que hayamos quedado de acuerdo ya con la distribución de planta baja y planta alta que sería en la siguiente sesión de diseño entonces nos vemos hasta la próxima y me comentas a ver qué te pareció esta primera propuesta